Mi viento de poniente. Tienes muy buen olfato para los tesoros. Espero poder contar contigo para otro trabajo. ¿Qué tienes en mente? Un ruin mercader me ha robado mis mapas. ¿Un mercader deshonesto te ha engañado? Sus actos hacen que me arda el pecho. Los mapas señalaban la ubicación de valiosas reliquias para mi colección. Encuéntralos y te colmaré de dragmas. Cuéntame qué sucedió. Autólico es un embaucador, un estafador y un embustero. Me robó algunas de las mejores obras de Anaximandro. Seguro que planea encontrar mis tesoros y enriquecerse con ellos. Sí, sí. Lo encontraré antes de que pueda venderlos. Estará por Nauplia. Búscalo allí. Voy a ver qué averiguo. Ajá, perfecto. Ahora podré buscar esos tesoros que quiere Xenia. Cuéntame qué róża. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, no quiero que me sorprendan Cuidado, no quiero que me sorprendan Cuidado, no quiero que me sorprendan Tiene que ser aquí No quiero que me sorprendan 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 Te veo No quiero que me sorprendan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡El cartógrafo de Xenia ha vuelto a acertar! ¡Suscríbete! 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 Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¡ESTRA VORADA! ¡感arada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Someads que conoces y veras una Opción. ¡Hua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! La lira dorada de Apolo. Lo que daría a Xenia por esto. ¡Aquí está! ¡Malaca! Me gusta como piensas. ¡Hecho! Gracias. Mi viento de poniente. Eres tan oportuno como una lanza bien afilada. Debemos hablar de un asunto importante. Ven. ¿Aún respiras? Todo me duele, así que eso parece. Galatea llegó cojeando después de que asaltaran su barco. Perdió su cargamento y se llevaron a varios miembros de su tripulación. ¿Puedes encontrarlos? ¿Qué necesitas? Galatea, cuéntaselo todo. Navegábamos cerca de Pelene cuando nos tendieron una emboscada. Nos abordaron y nos hundieron. Yo huí, pero perdí el cargamento. ¿Quién nos atacó y por qué? Eran soldados de alguna facción. Tomé todos, me parecen iguales. Eso no me ayuda para nada buscarlos. No vi sus enseñas. Estaba muy ocupada intentando que no se me salieran las tripas. Calma. Galatea me contó que esa escoria ratera se retiró a la fortaleza de Oluro. Sí, en Akkaya. ¿Cuál era ese cargamento tan importante? Un arca muy paliosa para Xenia. No importa ni qué es ni por qué es importante. Solo debes saber que esa arca contiene algo de gran valor para mí. Tráemela y te recompensaré bien. ¿Qué le pasó al resto de la tripulación? Muchos murieron luchando, pero esos malacres se llevaron al menos a tres. ¿Y dónde estabas? Sangrándome entre las olas, intentando no convertirme en pasto de los cuervos. Quería vivir para contarlo. Reposa, Galatea. Entre los desaparecidos están mi cartógrafo, Anaximandro, la observadora Yera y el hermano de Galatea, Keto. Todos increíblemente leales. Sería una lástima perderlos. Yo me encargo. Encontraré tu cargamento y a tu tripulación. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!